Y para ti, mi chancelita, la rosa música, tu sabor Si yo te detar, sos déjame pasar, si yo te detar, sos déjame pasar A una vez tan seña, déjame sobrar, a una vez tan seña, déjame sobrar Quiero embosacharme en los carnavales, quiero alegrarme con los dulceritos Quiero embosacharme en los carnavales, quiero alegrarme con los dulceritos Y como baila, con la comparsa de los dulceritos Arriba, riba, riba, riba En los carnavales, los metas en Dios En los carnavales, los metas en Dios Gritan, cantan, bailan con la juventud Gritan, cantan, bailan con la juventud Quiero embosacharme en los carnavales, quiero alegrarme con los dulceritos Quiero embosacharme en los dulceritos Quiero embosacharme en los carnavales, quiero alegrarme con los dulceritos Quiero embosacharme en los carnavales, quiero alegrarme con los dulceritos Quiero embosacharme en los dulceritos Quiero embosacharme en los carnavales, quiero alegrarme con los dulceritos Quiero embosacharme en los dulceritos Y un saludo especial a los Fabián Rodríguez y señora Ramírez de Mendoza Ritmina. Cholita y Betancelita, ¿por qué lloraste amargamente? Cholita y Betancelita, ¿por qué lloraste amargamente? Llorarás cuando se bañen, está con paz a los brillantes. Llorarás cuando se bañen, está con paz a los brillantes. Y como bailan los amigos de la comparsa, ¡los brillantes! ¡Esta muerte está fiesta! Llorarás cuando se bañen, está con paz a los brillantes. ¡Vamos! 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 Llorarás cuando se bañen, está con paz. Llorarás cuando se bañen, está con paz. Llorarás cuando se bañen, está con paz. Soy solterito de los preñantes Quiere metidita mía Soy solterito de los preñantes Y como baila la familia Rodríguez en el danzo No harás cuando se va Estar con paz a los preñantes No harás cuando se va Estar con paz a los preñantes No harás cuando se va Y se despiden los sonidos de siempre Carlos Álvaro, Isaac, Antonio, David y Gilles Y se despiden los sonidos de siempre